A ver, morrillos, acá les tengo un cargamento de Monster, acá con mi compa los Gutiérrez, güey. Llegan, llegan acá con mis primos, y en corto se lo dan, sin compromiso. Nomás queda una caja ahorita, eh. No mames, güey. Y se lo lleven de volar. Eh, güey, no mames, güey. Con la caja, hijo, güey. No, güey, es que ya sacamos el business, güey. Chingón, güey, a tu madre. Vamos, ¿y vendemos a mil barros la caja? Simón, nomás vamos aquí con el camarada. Le vendíamos la Monster, güey. Y va a andar a toda madre, güey. Que nos va a soltar la feria en Gatiza, güey. Una caja, güey. Una caja. Y esto es morrico de por vida, güey. A toda madre, güey. A huevo, putos. Tú no te preocupes, son bien buenas bandas, estos vatos. ¿Dónde están estos güeyes? Me dijeron que estaban aquí, pero pues traen música. ¿Dónde están? No mames. Tecatos, güey. Ahora sí, vas a ver cómo bailan la marrana, morro. ¿Qué? A ver, cabrón, pongo esta marrana, perra, perra, la feria, morro. Salió perra, toma eso, güey. A culones, ¿verdad? ¿Qué dijeron muchos tecatos? A ver, si vas a comprar la merca, nomás vienes a joder, morro. Obviamente venimos con la merca. ¿Qué onda, carnal? Ya tenemos la caja lista, eh. ¿Lista pa' que se la lleve? Me dijo el diario que son bien buena onda estos vatos. Pero nomás te haces culpa de ellos. Y te la sueltan, güey. Así, de volada. Sí, mon, güey. Nomás te haces culpa de nosotros y ya. A toda madre, güey. Ven, güey. Toma asiento, güey. Sin miedo. Entonces, ¿tú qué quedas con el 50% de negocio? Y yo me quedo con el 50%, güey. Y negocio redondo, morro. Nos vamos a ser millonados con esta madre, güey. Sí, a ver, ¿por qué te la estás tomando, morra? ¿Quién te dio permiso, eh? Sí, te iba a decir, güey. No mames, estas mamadas son pa' vendernos, pa' tomar. Ay, no mames, es solo una, güey. No es solo una. Aunque sean dos, tres, cuatro. Te estás chingando nuestra mercancía, morra. Diría que me vale madre, pero es nuestro dinero. La ocupamos pa' sacar la feria pa' la cheve. No mames, nomás son dos, güey. No se la chinguen. Eh, vas a tener que conseguir otras, porque si no, valimos madre. Chingada madre, vale, verga. No, pues ni hablar. Al rato vamos a conseguir otras y ya se le va a bajar el coraje, no te preocupes, güey. Por lo mientras, vamos por más montes, vendemos esas y veremos qué pasa. Al cabo que no hay tanto pedo, no vas por dos. Ve, güey, anda todo cacarizo ya, güey. Qué tranza, güey, todo bien. Con ti ya no más monstruo, güey. Esta no, güey. No, hombre, vale madre, güey. El concepto ya está bien empezado. Así déjalo, güey. Es que no lo puedo dejar así, güey. Mira, güey, no pasa nada. Al cabo que ahorita conseguimos una. No, hombre, güey. Qué pinche perro coraje traigo, güey. Tanto pinche perro trabajo para nada, güey. No mames, güey, neta, güey. Mira, yo pienso que no pasa nada, güey. Al cabo que ese güey tiene... En sus dos tiendas, esos pinche refrigeradores de la pinche Monster, güey. Tienen, güey, un puto de Monster todos los días para beber, güey. Tiene sobra, güey. Así de fácil, güey. No es para tanto ya tú. Y es hora de que te regales, güey. Hombre, pues. Está bien, güey. No hay pedo, güey. Te la paso, güey. Hey. Hey. A tu salud, perro.